Colastiné sigue dependiendo de la ciudad de Santa Fe y anda en problemas el lugar, Colastiné. Bueno, mis padres tienen una quinta guía. Ah, mira vos. Nunca invitaste a si quieres conocer. No, no. En la calle 14. Bueno, habla con Claudio Pérez Lindo que es vecino de Colastiné Norte para charlar sobre todo, pero fundamentalmente qué pasa con el desmoronamiento del terraplén Garelo que los tiene muy preocupados a todos los vecinos del lugar. Claudio Pérez Lindo, ¿cómo te vas? De Rex Santa Fe, Jorge Ferraz y Gustavo Sánchez Romero te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Es como te estoy diciendo, ¿no? Cada vez estás más poblado Colastiné. Sí, súper poblado, te diría. A ver, yo que nací acá y te digo antes no había nadie, estábamos algunos nomás y ahora estás lleno de gente, lleno. Sí, sí. Sí, sí, decime. Vos estás en Colastiné Norte. ¿De dónde está dónde es Colastiné Norte? Mirá, Colastiné Norte arranca desde el kilómetro cero de la ruta uno hasta el Callejón Laborié. Ahí linda ya con Rincón, ¿no? Rincón, claro, claro. Perfecto. Bueno, la problemática que tenemos hoy que nos llegó la inquietud de varios vecinos es lo que está pasando con el desmoronamiento del terraplén Garelo. Te voy a pedir la misma precisión. ¿Dónde queda el terraplén Garelo? Decime. Mirá, el terraplén Garelo está al este de la ruta uno sobre el río Colastiné. Ajá. ¿Sí? Se arranca bueno, prácticamente a la altura del kilómetro cero también de la ruta está pegado a la ciento... Claudio, Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿El edón le termina? La ciento sesenta y ocho. Exacto. Ahí, ahí. Ahí arranca el terraplén Garelo y llega hasta, bueno, hasta la ciudad de Rincón, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué está pasando con el terraplén? ¿Se está desmoronando? Mirá, lo que todo el mundo conoce son las fotos que en algún momento ha generado el Grupo Defensas de la Costa, ¿sí? Que es el tablestacado colgando que hay. Sí. Ese tablestacado está a la altura del kilómetro tres y medio, por si alguno conoce, es donde hay una heladería ahí importante. Sí, sí. La ruta uno. Bueno, en realidad el problema de erosión del río comienza hace muchísimo, el tablestacado es de 2010, pero previo a eso el río ya se había llevado más de 200 metros de tierra. Te digo, te lo digo yo que me cría acá. Es decir, antes del talud ese ya se había morfado una buena parte, dice usted. Claro, ya se había llevado más de 200 metros. Ustedes lo pueden corroborar en el Google si quieren. pueden ver las fotos viejas. Sí, 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 yo lo recuerdo, claro. Que había canchitas de fútbol ahí, había hasta un club. Había tintas con piletas. Sí, sí. y si vamos más atrás, estaba el puerto, se llevó absolutamente todo, vías, todo. Y bueno, y en el 2010 arranca esta hora de tablestacado, que, a ver, los que vivimos acá y preguntando un poco sabíamos cómo iba a terminar porque se planearon tabestacas de 12 metros cuando todos sabíamos que en esa zona el río tenía aproximadamente 25 metros de profundidad. Y ya se había llevado todo lo que se había llevado. Entonces, sabíamos cómo iba a terminar todo esto. Y bueno, y así fue. Y bueno, y como los reclamos de este grupo que te digo de Defensas de la Costa, en, en, sí, en más o menos, sí, en 2010 empezó a caer, en 2014 se empezó a caer ya. Y bueno, después quedó cortando. Y a partir del 2019 el grupo Defensas de la Costa empezó, bueno, a hacerse cargo de eso y a hacer los reclamos, ¿no? Ahí es donde ustedes empezaron a ver las fotos. De todas maneras, de todas maneras, Claudio, la construcción del terraplén fue lo que permitió el crecimiento exponencial de todo Colastinel, los loteos, eso vino después cuando se generó todo un boom inmobiliario en la zona. Eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ustedes pueden ver ahí, creo que hay algunas curvas hechas por ahí, ustedes lo pueden buscar, es el crecimiento de la zona de la costa a partir de la construcción de los terraplenes. Eso sin duda, sin ninguna duda. Y bueno, y gracias a eso hoy tenemos, bueno, el lugar que tenemos y por eso hay que cuidarlo, ¿no? Por supuesto. Esa obra depende del estado provincial, ¿verdad? Sí, depende de la provincia. Bien. Y vos ves... Y digo, ¿y vos ves preocupación en la gente de la provincia, los encargados de hacer esta obra, digamos, de la preocupación de generar nuevamente un talud, un... bueno, no sé, una defensa, una defensa para mitigar posibles inundaciones, digamos. Sí, sí, mirá, por eso te digo, a partir de los reclamos de la provincia, lo primero que hizo fue ensanchar el terraplén sobre el talud seco, ¿sí? Sí. O sea, no el talud que haga el río, sino el talud seco, el que está del otro lado del terraplén. Y ahí se hizo un ensanchamiento de 12 metros por 250 metros de largo. Creo que no se hizo más largo, creo que era más largo, pero no se hizo por algunos problemas con algunas ocupaciones de terrenos por ahí. Pero de eso no estoy seguro, ¿sí? Bueno, pero esta era una obra provisoria por si el río crecía, ¿no? La obra definitiva es una obra muchísimo más grande, muchísimo más cara. Una costanera sería, la obra definitiva una costanera prácticamente. prácticamente. Exactamente, como una costanera. Y lo que yo sé es que esa obra definitiva está lista para licitar. Está en Secretaría de Coordinación de la Secretaría de Recursos Hídricos acá de la provincia y está lista para licitar. Eso es lo que yo sé. ¿sí? Ahora, esta obra también está asociada a una nueva toma de agua, ¿sí? que se va a hacer a unos 100 metros más al norte de la actual toma que tiene el colastinés. Pero de esa obra, de esa obra de toma de agua, no tengo datos. Sé que están asociadas, por lo tanto, tienen que ir juntas. Así que, de eso, la verdad, no sé, no le puedo contar mucho, ¿no? Sí, eso igual es una obra de Lenosa, no de recursos hídricos. Claudio, y en el caso de, por ejemplo, de que el río subiere por algún motivo, que tuviera, hace mucho tiempo que el río está abajo e incluso ahora viene bajando, pero si tuviera un golpe de agua y creciera, ¿existe posibilidad que eso cabe más, que se meta en la zona de viviendas y demás? Mirá, sí, el río toma muchísima más energía, ¿no? Cuando hay crecidas, ¿sí? Así que, no te lo podría decir exactamente, pero, mucho riesgo hay de que se, de que ahí rompa la defensa porque el talud está prácticamente colgando, ¿sí? Claro. Está, está peligroso, está muy peligroso y sí, si viene una crecida extraordinaria como la que conocemos mucho, es probable que haya alguna falla. Bueno, usted recordará que el agua en algunos casos llegaba hasta la ruta 1, tiempo atrás, ¿se acuerda? que uno iba por la ruta 1 y el agua estaba al borde de la ruta. Sí, tal cual. Sí, por supuesto, supuestamente la coronación del terraplén está por encima de la cota de la ruta, o sea, que por arriba no va a pasar, o sea, o sería muy raro que pase por arriba, si puede pasar que la obra falle en ese lugar. Claro que eso cabe. Es lo que no queremos. Exacto. Claudio, ¿y qué dice la Municipalidad de Santa Fe? ¿Los acompaña en el reclamo? ¿Cómo es esta cuestión? Tengo que ser sincero, la verdad, respecto de los terraplenes y de Colastiné en general, y no en esta gestión, sino que en esta y en otras también, generalmente somos como olvidados acá. Sí. Hemos tenido alguna preocupación más por uno que por otro, pero en general siempre seguimos teniendo los mismos problemas nosotros. como hablábamos al principio, Colastiné creció mucho y bueno, y en infraestructura del Estado no ha cambiado demasiado, ¿sí? Sí, me refiero. Salvo la ruta 1, digamos, que más o menos... Bueno, la ruta 1 se está terminando ahora, pero en la ruta es el proceso. Así que... Claudio, ¿cuántos habitantes tiene hoy Colastiné? Todos los Colastiné, ¿cuántos habitantes habitantes hay? Mirá, no te quiero tirar un número. Entre estable e inestable, porque muchos van y vienen. Mirá, para que vos tengas una idea, ¿te acordás que había un proyecto en un momento que querían hacer juntar Villa California y por la ciudad? Claro, claro. O sea que no hay una idea de la cantidad de habitantes que hay, ¿no? Vos sé que para los ciudadanos como un santafesino creen que ese sector es de rincón. Es un apéndice. Claro, no tiene que ver con nosotros, ¿viste? No, es al revés, precisamente. Claro, claro, tal cual, tal cual. Claudio, ¿y qué hay de cierto hemos escuchado rumores de que están queriendo normalizar la vecinal, que ha habido problemas y bueno, hace rato que la vecinal no funciona como tal? Bueno, mirá, justamente por esto te decía que en infraestructura, digamos, del Estado no ha cambiado mucho y bueno, por ejemplo, la escuela roca que es donde yo fui, la escuela primaria tiene prácticamente los mismos metros cuadrados que cuando yo terminé, terminé en el 90 yo, ¿sí? Imagínense la cantidad de gente que hay ahora. Claro. Pero bueno, y bueno, había que canalizar los reclamos de alguna manera, más allá de que desde el grupo Este Defensa de la Costa hemos hecho mucho, pero siempre tener una vecinal es muy importante y la vecinal prácticamente no funcionaba desde 2015, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos un problema, un proceso de normalización, para esto la municipalidad puso una normalizadora, en principio se fueron llevando los pasos que la normalizadora había planteado, la normalización es un proceso administrativo, ¿no? Para recuperar una entidad civil, ¿no? Sí, sí. Y bueno, más o menos se cumplieron los pasos hasta que, bueno, se enteraron otros de que la normalización se iba haciendo y quisieron participar, lo cual me parece perfecto, presentando listas, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a ser cinco locos como casi siempre en estas cosas, trabajando solo, y bueno, se acercó mucha gente a asociarse, ¿no? Cuando la normalizadora lo propuso. El problema es que como vos preguntabas al principio, la vecinal de Colastín de Norte tiene una jurisdicción, ¿sí? Está delimitada geográficamente, dice usted. Exacto, y la delimitación no es el mismo tamaño que tiene Colastín de Norte, ¿sí? Es menor, es menor. Por lo tanto, bueno, según el estatuto pueden participar allí los socios activos, serían, son los que están dentro de la jurisdicción. y permite el estatuto un 25% por fuera de la jurisdicción. Parece que la normalizadora hizo un cálculo extraño, digamos, particular, por lo menos. La cuestión es que sumó toda la gente que se iba a asociar, digamos, cualquiera de fuera de la jurisdicción, tenemos gente anotada que tiene... No entiendo cómo es eso de asociar. Yo vivo en un barrio y no vivo en otro. No entiendo qué es eso. Exactamente, bueno, la normalización permitió que se asociara gente por fuera de la jurisdicción de la vecinal. Es decir, por ejemplo, vecinos de Rincón. Por supuesto, Santa Fe. Claro. Yo le pasé ahí, no sé si ustedes lo tienen a mano, Escúchame, Claudio, pero eso es porque hay mucha gente eventual en la zona que tiene casa pero no vive ahí. No precisamente. La gente que tiene casa en esta zona recibe una boleta de la luz, un impuesto, que si ellos presentaban ese papel pasaban a ser socios plenos, digamos, como si estuvieran dentro de la jurisdicción. Eso no era ningún problema para nosotros, al contrario, bienvenido. El problema es que se sumó un montón de gente que no acredita esos documentos y además es mucho más del 25% permitido por... Es irregular, claramente. Por donde lo mires, claro. No entiendo, no entiendo cómo, eso está documentado en algún lugar, ¿hay alguien que firmó eso? ¿Que está escrito? Mire, el proceso de normalización lo lleva, ya te digo, la municipalidad, hay un número de expediente que en este momento no me lo voy a acordar, pero nosotros lo tenemos porque ahora vamos a presentar una nota ante la Inspección General de Personas Jurídicas reclamando por esto, ¿no? Porque esto, o sea, claramente está mal. Para que vos te den una idea, te doy un ejemplo simple para que ustedes entiendan, termines de entender qué pasó acá. La normalización, es como si yo llevara a asociarme 10 personas, ¿sí? Asociar 10 personas de dentro de la jurisdicción. Y por otro lado, otra persona lleva 200 personas de fuera de la jurisdicción. Un puntero político puede hacer eso solamente. Por ejemplo, por ejemplo. Discúlpeme, pero no me entra, porque yo soy de Colón y no puedo ir a votar en las elecciones de Unión. Soy peronista y en las PASO no puedo ir a votar en Juntos. Digo, por algo están estas nomenclaturas que me ponen en un lugar y me sacan de otro. Digo, no entiendo el razonamiento institucional. Es así en todas las vecinales, además. A ver, te decía, hacé de cuenta que vos sumás esos 200 con los 10 que llevé yo de dentro de la jurisdicción. La normalización, la normalizadora lo que hizo fue sumar los 200 más los 10 y a eso sacar del 25% que también son de afuera de la jurisdicción. ¿Se entiende? No, no se entiende. Sí, se comprende pero no se entiende. Claro, claro. Bueno, eso es lo que pasó Sí, 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 Claudio. Eso es lo que pasó acá en nuestra vecina. Una pena, ¿por qué? Porque nosotros teníamos mucha esperanza de recuperarla rápidamente justamente para encauzar los reclamos de los que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, sí, la vecinal es una herramienta fundamental para, bueno, para ser interlocutor ante, como estamos hablando, la municipalidad y demás, sí, obviamente. Pero la verdad que da mucha bronca la situación. Tenemos un montón de reclamos para hacer, un montón. Ya te digo, el Zanco, por ejemplo, porque Colastiné tiene también un centro de salud, como tienen todos los barrios, y tiene, como te decía, los mismos metros cuadrados que prácticamente de 1990 creo que se agregó un jardín de infantes, ¿sí? ¿Qué despropone? No puede ser más eso. Claudio, y por ejemplo, por ejemplo, el supermercado que está sobre la ruta, creo que es el Kingelman. El Kilbel. El Kilbel. ¿A dónde tributa ese supermercado? ¿En Santa Fe? A la ciudad de Santa Fe, exacto. Claro. Sí, sí. ¿Usted qué sería? ¿Un barrio de la ciudad, digamos, sería Colastiné? Exactamente. Colastiné es un barrio de Santa Fe. Claro, claro. Barrio de Santa Fe. Es un despropósito. Por ejemplo, si ustedes comparan la cantidad de gente, no sé, por decirte, de altos del valle, creo, ¿sí? Probablemente tenga muchas menos personas que nosotros y probablemente esté atendido mejor que nosotros. Si vos te fijás, vas a ver que tiene más plazas, ¿sí? Que tiene agua, que tiene cloaca, que tal vez tenga gas. Sí, sí, digamos que Colastiné no está integrado a la ciudad dependiendo de la ciudad, ¿ves? Así. Ahí se cortó con Claudio, una pena. Bueno, de todos modos, estaba ya terminada la nota, dijo todo lo que tenía que decir y nos sacamos todas las dudas. La verdad que un despropósito.